La historia de Matusalén, el ser humano más longevo según la Biblia, es fascinante. Imagina todo lo que pudo haber presenciado, experimentado y aprendido en sus asombrosos 969 años de vida, según el libro de Génesis de la versión King James. Sin embargo, su vida está envuelta en misterios que afectan a varios linajes. Matusalén ocupa una posición única en el complejo árbol genealógico tejido en los primeros capítulos de Génesis. Nació de un linaje marcado por una longevidad extraordinaria y encuentros divinos, actuando como un puente entre los mundos del hombre y Dios, en una época en la que la humanidad estaba estrechamente ligada a sus orígenes. Vivió en tiempos donde la gente alcanzaba edades centenarias, en una era diferente, cuando la humanidad estaba en sus inicios. Adán y Eva, más jóvenes, tuvieron otros hijos e hijas después de Caín y Abel, y con el crecimiento de la familia nació la civilización misma. Después de ser padre de Set, Adán vivió 800 años y tuvo más hijos e hijas. En este contexto, conocemos al padre de Matusalén, un hombre llamado Enoch, quien a diferencia de muchos de su tiempo, mantenía una relación única y profunda con Dios. Enoch, profeta y hombre singular, no experimentó la muerte. Vivió 365 años y desapareció, llevado por Dios. Matusalén, bendecido con casi un milenio de vida, se convirtió en el abuelo de Noé, otro personaje bíblico importante. Lamec, el padre de Matusalén, vivió 182 años y engendró a Noé. Génesis 5, 28, 29. Noé fue elegido por Dios para construir un arca que representara la supervivencia durante el gran diluvio. La historia de Matusalén no solo es sobre longevidad, sino sobre un propósito y destino divinos. Vivió en una época marcada por la maldad, donde su padre Enoch advirtió sobre un terrible acontecimiento, como se menciona en la epístola de Judas, profetizando sobre el día del Señor. Después de 969 años, Matusalén falleció y al día siguiente comenzaron las intensas lluvias y las inundaciones. Su bisnieto, Noé, construyó el arca que representaba la salvación de la humanidad. La muerte de Matusalén, el mismo año del diluvio, es simbólica. Su nombre, que significa cuando muera, sucederá, sugiere una línea de tiempo divinamente orquestada, donde su larga vida simbolizó un retraso en el diluvio, un acto de misericordia de Dios. Matusalén no murió durante el diluvio, pero su fallecimiento el mismo año es un símbolo significativo. Su nieto, Noé, cuyo nombre significa consuelo o descanso, construyó el arca, brindando consuelo y salvación en medio de la inundación inminente. La historia de Matusalén enseña sobre la misericordia de Dios, reflejando la riqueza de su compasión y perdón. Su vida también destaca la importancia de vivir según la voluntad divina, incluso en tiempos de maldad. Vivió en una época donde la maldad prevalecía, pero su familia, como la de Noé, mantuvo la fe y la obediencia, encontrando favor ante los ojos del Señor. La sociedad estaba llena de pecado, violencia y corrupción moral, pero Matusalén representó la paciencia de Dios, ofreciendo oportunidades de arrepentimiento. La historia de Matusalén también subraya el misterio de la gracia divina. Aunque el mal a menudo prevalece, Dios ejecuta su plan, ofreciendo oportunidades de salvación. La familia de Matusalén, al igual que Noé, encontró refugio en la voluntad de Dios durante el diluvio. La vida de Matusalén refleja la brevedad de la existencia humana y la importancia de usar el tiempo sabiamente. Su extraordinaria longevidad destaca la necesidad de valorar cada momento y buscar la voluntad de Dios para marcar la diferencia en el mundo. Gracias por unirte a esta aventura. Recuerda, la próxima parada está a un clic de distancia. Suscríbete para no perderte ni un segundo más de diversión y aprendizaje. Nos vemos en el próximo video. Proyecto 51